Los niños y niñas del campamento navideño de la Semana Lúdica... ...participaron en un taller de manualidades... ...en la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer... ...dentro de su programación de actividades... ...finalizaba así este programa de conciliación... ...con un encuentro intergeneracional. Estamos conciliando porque, como claro, los padres y madres... ...están trabajando, pues una semana importante... ...para que los padres y madres puedan estar trabajando... ...y ellos aquí haciendo en esta Semana Lúdica actividades. Los pequeños disfrutaron del taller de manualidades navideñas... ...y compartieron con los mayores un momento entrañable... ...en estas fiestas. Estamos haciendo una actividad. ¿Tú dónde estás? En la Semana Lúdica, ¿no? Sí. ¿Exactamente qué es lo que estáis haciendo? ¿Qué trabajo manual estás haciendo? ¿Qué actividad? La actividad del Papá Noel. ¿Y estáis haciendo Papá Noel para los abuelos, no? Sí. ¿A ti te gustan todos los abuelos que hay aquí o no? Sí. ¿Cómo se llama? El Papá Noel. Muy bien. Más, gracias. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!